Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Continuando con los videos de curiosidades, les traigo, 10 minutos de curiosidades, de WWE 2K22, que puede y no conozcas, parte 11. En esta ocasión, estaremos hablando de ciertos detalles o cosas que se han descubierto del último DLC, el cual se acaba de estrenar hace una semana, pero ha dejado hablando a muchos por lo que esconde. Al mismo tiempo, vamos a continuar con detalles y cosas para descargar que se han encontrado, y que quizás les interese. Por lo que bueno, si entraste a este video con ansias de ver más contenido de WWE 2K22, te invito a suscribirte, para no perderte de ningún video de este tipo, aparte de dejarme tu poderoso like para que este contenido les llegue a muchas más personas. Pueden dejar en la caja de comentarios también, curiosidades que ustedes encuentren, y yo les saludaré en un próximo video. Así que, sin más, que comience el video. Una de las cosas que me comentaron del último video, es que, en la última actualización lanzada, se eliminaron ciertas cosas del backstage que estaban anteriormente disponibles. Entre ellos, tenemos la camilla para masajes que descubrimos en el modo Mi Leyenda, la cual quedó disponible luego también para el modo Libre, donde al destruirla, teníamos la apreciación de una mesa la cual, al destruirse, esta se partía en dos, pero no se hacía pedazos. Ahora esta mesa se ha eliminado de la zona de entrevistas, y dejando vacía esta zona. Sin embargo, no sería lo único, ya que una de las cosas más curiosas que hemos contado en otros videos, es que se encontraba el Low Raider de Eddie Guerrero en el estacionamiento. Ahora parece ser que este Low Raider, habría sido eliminado de esta zona, provocando un nuevo espacio vacío, que permite la utilización de los estantes de bebidas. Se desconoce la razón de ambas eliminaciones, pero podríamos hacer una hipótesis, de que se debe a que la acumulación de tantos objetos en tan cercanos lugares a otros, pudo provocar que el juego craseara, o que no se pudiera tener combates, sin tener que chocar con alguno de estos. Con el reciente debut de John Morrison en AEW, podrás ahora tener una marca totalmente con luchadores de AEW, los cuales, en conjunto con Regal de Gerente, te permite completar el roster de 8 luchadores básicos para hacer este modo. Sin embargo, he intentado jugar este con el roster, y es básicamente imposible ganar con estos, por lo que será interesante, los desafíos que se puedan hacer con este roster. Nash Carter fue eliminado de los archivos de WWE 2K22, y tal como se ha confirmado hace unos días atrás, finalmente este luchador será eliminado del DLC, que será lanzado el 7 de junio. Nash Carter A.B. ha sido mostrado como disponible dentro del roster, a partir del DLC Bansai Pack, donde en los archivos se encontraba su render y su promedio en el videojuego. Sin embargo, con el lanzamiento de la última actualización, todo material referido a este, fue eliminado. Por lo tanto, 2K se vio obligado a dar un comunicado sobre el estado de Carter en el videojuego, y confirmaron su eliminación, mencionando que se dará a cambio, dos tarjetas especiales de Seth Rollins y Booker T, en reemplazo de este luchador. Como sabemos, Carter fue liberado por la empresa hace varios meses, por las acusaciones en su contra que se debieron en su momento, lo cual obligó al equipo de relaciones públicas de la empresa, a anunciar su salida de esta. Los fans tenían esperanzas de verlo en el videojuego, pero todo indica que este jamás llegara a publicarse, y solamente, solamente, podríamos esperar que aparezca su modelo, en los archivos de lanzamiento del DLC. Si seleccionas ahora la canción Rock Ouse, en el modo de creación de entradas, podrás apreciar como en su lugar, sonará la canción de la nueva orden mundial. Este error puede deberse nuevamente como en el caso de la canción del My Young Classic, a que se programó algo mal, y se desbloqueó la canción con otro nombre. Con el reciente DLC lanzado de WWE 2K22, tenemos nuevos luchadores, como lo es este caso Vader, el cual es uno de los pocos a los cuales, se les podrá quitar su máscara, y al hacer esto, podrás apreciar lo bien realizado que se encuentra, lo que vendría a ser su rostro y cabeza como tal. Si vas a las creaciones de la comunidad, y buscas los nombres de Dudelov y Adam Pierce, podrás encontrar dos creaciones en específico, que tendrán desbloqueado sus personajes totalmente, con comentarios y presentación de ambos luchadores. Estos diálogos seguramente quedaron desactivados en archivos del juego, pero creadores de la comunidad, los están liberando, bajo actuendos en base al luchador como tal. Estas creaciones son de las primeras, en donde podrás desbloquear un nuevo diálogo o comentarios, a base de una creación de la comunidad. A continuación, les dejaré un clip de la entrada de Dudelov, para que lo vean, al mismo tiempo que ya les deje seguro el nombre del creador para que lo busquen. El hombre que trató cada partido como si es el mayor de su carrera, definitivamente planeja a ganar el show de hoy. El ganador es Dudelov. Este fue como un win dominante que he visto, chicos. Esto es lo que obtienes cuando tienes completa confianza. Como vimos recientemente, hay muchas cosas que quedaron en los archivos del juego inutilizados, sin embargo, también tenemos otros que refieren a movimientos o vídeos Titantron, como es el caso de Meili. Este mismo creador liberó un atuendo de Meili, el cual no funciona obviamente si lo pones como alternativo, pero si quieres revivir a su personaje del 2016, puedes descargar este, el cual te permite tener nuevamente su entrada, canción, y un Titantron oculto antiguo, tal como la antigua Baby. A continuación, les dejaré un clip de su entrada, que no es el mismo atuendo, ese lo deberás descargar aparte, a otra persona que lo haya subido separado. Y, de San José, California, el Superstar. Look, I'm not their biggest fan, but I can't deny the never say die attitude of this competitor. Well, it's a good thing they're more focused on winning this match than the fact that Byron Saxton isn't a fan. A major match ahead of her. She plans on proving exactly why she's worthy of big matches like these. Como sucede con cada nuevo DLC que se estrena del videojuego, nuevos diálogos se desbloquean cuando enfrentes a luchadores que tuvieron una rivalidad en el pasado. En este caso, podremos apreciar un diálogo especial que se nos muestra cuando enfrentemos al Boogeyman y a Booker T, los cuales en un pasado fueron rivales, y que dejaron huella en la historia de la compañía, por todos los momentos que transcurrieron en conjunto. Te dejaré un clip traducido a continuación. Besides being able to tolerate the worms, Corey, what can Booker T do in terms of offense to get the advantage over the Boogeyman? I don't know if you can have a game plan against such a unique competitor. Booker must rely on his brawling skills to fight his way out of there as soon as possible. Oh, you can tell he's feeling it now. This fight is pumping him up. Tras la última actualización, se desconoce porque se han eliminado, gran parte de las barbas que se encontraban disponibles desde la actualización 1.09. Estas barbas le agregaban un toque de mayor personalización a cada personaje, al mismo tiempo que si intentas editar a algún luchador que tenga estas barbas que ya no están disponibles, tu partida correrá el riesgo de crasearse, por lo que es preferible esperar a un próximo parche para ver si esto se corrige. Con el último parche, también tuvimos un error con las estadísticas, tanto de Alexa Bliss, como de Jaune Michael, con un rating que no correspondían a los suyos. Por ejemplo, Jaune aparecería con un rating de 74, lo cual no parece lógico. Esto se soluciona fácilmente, dándole a restablecer por predeterminado, desde la sección en grupo de movimientos. Con esto ya tendrías a tu luchador con la estadística real. Y para acabar el vídeo del día de hoy, durante un tiempo, existió una descarga desde las creaciones de la comunidad, que te permitía desbloquear una animación de victoria secreta, la cual corresponde a Roman Reigns. En esta, podremos apreciar como Paul Heyman, le pasará su campeonato, y este celebrará con una victoria alternativa. No se encuentra disponible de momento en las creaciones, dado que banearon al que la subió, pero no sería extraño que se libere en próximas actualizaciones. Si que bueno, estas han sido algunas curiosidades he podido encontrar del videojuego. Ya con dos DLCs lanzados, y varios otros luchadores desbloqueados, lo más seguro es que se nos dará mucho más tiempo de juego, para aquellos que hayan comprado el pase de temporada. Ojalá nos esperen muchas más actualizaciones para 2K22, al mismo tiempo que tiene mucho potencial aún por explotar. Realizaré una parte 12, de ver que la serie de videos que estoy realizando, siga teniendo el apoyo que viene teniendo, así que apóyame con tu like o suscripción, para saber que te gusta este tipo de contenido. Así que sin más que decir, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!